Habíamos de entrenar y nos íbamos Pues algún bar a tomar algo Sobre todo los viernes Entonces eso hizo que Se fuera haciendo un buen grupo Y además teníamos gente veterana Que te iba Que te iba ayudando mucho Como Santi, como Alejo Con Alejo por ejemplo ya había jugado En Coria Bueno y ¿Cuál era tu desmarcación? Delantero, ¿no? Delantero o extremo ¿Y cómo te definirías tú como jugador? Delantero rápido Sobre todo rápido Cabajador que va a los desmarques Sobre todo mucho desmarques Si los equipos se encierran me cuesta mucho jugar Porque soy un jugador Que va mucho a los espacios A jugar en espacios ¿Y qué tal de cara al gol? ¿Cómo definía Carpín? Pues el primer año Bien porque llegué en Navidad Tuve dos lesiones al llegar Yo debuté Y A los dos minutos me lesioné Una rotura de los aductores Luego bien Metí Creo que fueron siete goles Seis en Liga En la segunda vuelta Y uno en la fase de ascenso En la estrella Los santos de Maimona Y bueno El segundo año peor Porque empecé a tener lesiones Me rompí dos veces el isquio Y bueno Pues psicológicamente Luego pues no estás bien Porque Físicamente Si no estás bien Y luego ya Con las roturas No empiezas a coger confianza Pero bueno La verdad que Muy bien la época del ciudad O sea Yo encantado Te dice Masi Si es que solo metiste un gol En los santos de Maimona Tenías que haber marcado dos Y mira que te dije Que antes del minuto diez Íbamos a ir ganando Y sabía que ibas a marcar tú Sí Además En la ida jugué de extremo Estaba Alejo Y Alejo jugué de extremo Extremo derecha Y en la vuelta Alejo estaba tocado Creo que del gemelo Y me metió Masi Delante de los centros Y me dijo Antes del minuto diez Vamos a ir ganando Y en el minuto tres Un balón largo Que pone Sergio Que saca La controlé Y ninguno de los dos centrales En vez de entrarme Recularon los dos Entonces me quedé solo en la frontada Y le pegué a un lado Y sí que es verdad Que Masi me dijo Que le pegara puerta Porque habían Expulsado al portero O estaba el portero El primer portero Tocado Y pusieron al portero juvenil Y bueno pues Se notaba también Y el primer balón que toqué La pegué así a un lado Y para adentro ¿Y cuál es ese gol Que tú recuerdas con cariño? Pues ese El de los santos Lo recuerdo con mucho cariño Y con mucha pena Porque nos quedamos Nos quedamos a las puertas Nos dolió mucho La verdad Fue un palo Pues nos veíamos dentro Y eso que aquí Nos empezaron ganando Dos cero Y luego nos vinimos arriba Y Pero También recuerdo Uno al San Jorge La segunda temporada Que nos daba O sea Nos daba la clasificación Jugué de suplente Y Masi me metió Los últimos minutos Y en un córner Metí así la punterina Y para adentro Y luego El del Mianzada Del primer año Que también Nos metíamos en fase Que metí yo uno Y metí otro Santi Toribio Que ya lo dijo él Que metió un golazo Ese también lo recuerdo Mucho ¿Y qué anécdota Tienes tú En el recuerdo De esas De esas temporadas Con Masi Ovejero En el ciudad de Presencia? Pues muchas Las tonterías De Tibó Fortu También Esos tonterías Pues todos los viernes Que quedábamos Hace barbacoa La verdad que Masi se portaba Con nosotros Como vamos Era como Como un padre En el ciudad O sea Lo que hacía Masi En el ciudad Entonces Ahora ya Ahora ya no lo sé Pero Si te tenía que llevar A casa Te llevaba Si te tenía que recoger Te recogía Nos llevaba a los partidos Que antes íbamos En coche Todo La verdad que Que todo pasé La verdad que Dos años Muy muy buenos Y no has tenido Ahora la oportunidad De volver a Alcoria O Esa puerta Está cerrada O qué? No Yo no es una puerta Que no la cierro nunca Me fui al Chinato Y he estado dos años En el Chinato Que también es muy bien Y como este año Decidí Como No dejarlo Sino esperar A ver si me salió Trabajo En algún lado Para decir Pues estoy aquí Por eso entonces Para moverte Estabilizarte Como estaba aquí En Coria Y tal El entrenador Del Moralefa Que es así Amiguillo mío Me dijo Vente a entrenar Y tal Y digo Pues mira Me voy a entrenar Si no pierdo la forma Y ya me empezó a entrar Pues el gusanillo Como estaba aquí Iba a verlo los domingos Y dije Venga Hacerme Hacerme la ficha Y tal Bueno ellos me decían Venga Hacerme la ficha Así lo que estoy aquí Para estar en la grada Y estar Día de jugar Pues juego Y la verdad Que muy bien O sea Creo que ha sido Y he jugado muy poco Una de mis mejores temporadas En seis partidos He metido cinco goles Está muy bien Exagerado Bueno y ¿Cuál es esa superstición Que tenía Álvaro Carpín Antes de saltar al campo En el vestuario Momentos antes De que empezara el partido? Pues La verdad Que no Nunca he tenido Ninguna superstición Ni nada Muy simple O sea Yo me ponía las botas A la espinillera Y a jugar No A correr y fuera Ni superstición Ni entrar al campo Con un pie Nada Nada De eso Nunca Nada Y ¿El dorsal favorito? ¿O cada temporada Usabas uno diferente? Siempre Desde que Empecé con el Coria en tercera Empecé con el número 20 Y luego allí en el ciudad También he tenido el 20 Los años que he estado allí Y luego ya Bueno Como que tampoco Es una cosa Que a mí Es que me den también Luego en En Malpartida Tenía tenido el 11 Aquí este año En el Moraleja El 16 Bueno Entonces ya has tenido Una gran variedad De números ¿No? Sí El 9 También En Coria El 9 Cuando era juvenil ¿Y recuerdas El debut Oficial? ¿Con quién fue? ¿Qué partido fue? ¿Cómo ¿Cómo fue bien? Pues No me acuerdo No me acuerdo Para mí Debuté tres veces En el ciudad Porque ¿Cómo es eso? ¿Por las lesiones? Por las lesiones La primera No sé Contra quién fue Me acuerdo Que entré Me dieron el balón Así Un pase largo Me quedé Así en una banda Solo La puse Metí el gol a lejos Yo me tiré al suelo Y que me había roto El adductor Y claro Me así Digo no Cambio Cambio A los dos minutos Me recuperé Un poco Estaba entrenando Otra vez bien Y lo mismo En tres Otra vez Dos jugadas Así Otra vez me pegó El tirón Y luego ya Con el Para mí Mi debut fue Contra la UPP En la Vinosilla Que quedamos Dos dos Íbamos primero Contra segundo Un Una semana Una semana Antes de Navidad Antes de irnos A vacaciones Y para mí Ese fue mi debut Y Masi La verdad Que tuvo ojo ahí Me quedó en el banquillo Y Me dijo Vas a salir de revulsivo Y entré en banda derecha Me acuerdo que estaba Albarrán conmigo Recuerdo ese partido Le estuve viendo yo ese partido Expulsaron a Sergio Sánchez También Íbamos Dos cero Perdiendo Creo Entré y tal Metió Fortu de cabeza Y me dijo Masi Cámbiate de banda Porque Uno de Parry Estaba de lateral derecho Y tenía amarilla Y me Me cambió de banda Y en los últimos minutos Que es la foto Que La foto que has puesto Sí Me fui de él Claro Me entré en el área Él no me podía No me podía tocar Me quedé solo Contra el portero La pasé atrás Y Luisete Que era juvenil Que había entrado Metió el gol El 2-2 Luis Baquero No Luisete Ah No sé quién es Luisete Sí Es juvenil Ayer creo que te habló José Antonio De él Luis No sé Ha estado Los dos años que he estado yo Ha estado subiendo con nosotros Un chaval así Que jugaba en banda derecha Delantero Ajá Bueno Y Ya me he quedado ahí Un poco pensando Así Fue tu Tu debut Sí Yo Para mí Fue mi debut Porque los dos de antes Ya te digo Dos lesiones Mira Te dice Masi Si le respetan Joder Se me ha ido Si le respetan las lesiones Y está tranquilo Para definir Es futbolista de tercera división De tercera subidón La verdad Que el tema físico Le tiene que respetar mucho Y el cuidar mucho Su físico Preventivos Y gimnasio Etcétera Lo conseguirá seguro La experiencia es un grado Y ya la tiene Sí La verdad que Las lesiones La verdad que no me han respetado Y hasta que he dado un poco Con la clave De lo que era Este año Por ejemplo En En el Moraleja Muy bien O sea Las lesiones Me han respetado Y Porque hago mucho trabajo De prevención Ahora estoy mucho también Con el gimnasio Tema de prevención Tema pilates Porque yo siempre he sufrido De De isquio Entonces era mucho Tema pilates Y Mucha flexibilidad Entonces Habrá que preguntarle a Masi Si no necesitan algún podólogo Por Trujillo ¿No? Claro Y ya matamos Matamos dos pájaros De un tiro La temporada La temporada Que ha hecho Masi En En el Trujillo Espectacular Yo además Tengo allí Mi primo Que juega allí Con él Y La temporada Que ha hecho allí Ha sido espectacular Te dice Tibó Una máquina De este chaval Velocista Potente Y buenísima persona Pero se empeñaba En tirar penaltis Y no ¿Qué pasa? ¿Pareabas muchos penaltis O qué? Pues Tiré Bueno El primer penalti Que tiró En Ciudad de Plasencia No estaba lejos Que era el que los tiraba San Jorge 0-0 Y un compañero mío De la universidad De portero En el San Jorge Minuto 90 0-0 Y no estaba lejos Y dije Lo tiro yo Y me lo paró Sabía dónde lo iba a tirar Y me hizo un paradón Y Luego ya tampoco Es que lo olvidé A tirar más O sea Ya luego Cogió La batuta Tibó Y el segundo año Los tiraba todos Tibó ¿Tuviste esa mala experiencia Y ya no quisiste saber más ¿O qué? No, no No porque yo Dijera No los tiro Porque yo creo Que soy valiente Y Yo Si tengo que tirar un penalti Yo cojo el balón Y digo Lo tiro No tengo ningún problema O sea Era minuto 90 Vamos Ya te dije O sea Era minuto 90 Y dije que lo tiraba yo Pero luego tampoco Vuelto a tirar Así penaltis En el Sinato Tampoco En el Sinato Estaba Luis Delgado Que era el que los tiraba Y ahora en el Morales Hasta Santos Que los tira Más o menos Bueno ¿Y crees ese jugador Que Que más te ha sorprendido A ti técnicamente En el Ciudad Pues como a muchos Era Tomé Tomé En el medio del campo Era el que movía El equipo O sea Además de que físicamente Estaba muy bien Iba a un lado Iba a otro Tomé En el medio del campo Es que veía el juego Era el que veía el juego Era el que movía el equipo Sí, sí Y como jugador ¿Quién era tu ídolo? Fernando Torres Sin duda ¿Eres del Atlético entonces? Yo soy del Atlético Y me he criado Viendo a Fernando Torres Al niño Y no Ya no en la época Que estuvo el Atlético Al principio Porque yo no me acuerdo mucho Cuando Cuando empecé el Atlético Pero ya en la época Que se fue al Liverpool Que lo seguía más Y tal Y es que Metía goles todos Fins de semana Era un tío rápido Fuerte De los delanteros Que a mí me gustan Rápido Que va el desmarque Tipo Villa También Delanteros así Villa también Siempre me ha gustado mucho Villa Yo hacía muchas veces Cuando Bueno Cuando Villa jugaba en el Barça O que luego ya se vino Atleti Yo me ponía a ver un partido Y contaba los desmarques Que hacía Villa O hacía Torres ¿Sabes? Contaba los desmarques Las veces Que hacía los desmarques Y no le pasaban el balón Entonces yo decía Si hay que hacer Diez desmarques Para que te pasen uno El balón Y quedarte solo Hay que hacerlo Porque ellos lo hacen Entonces sí que Sí que me he fijado mucho En Villa En Torres Y en sus mejores años Claro Porque luego la selección Pues vaya dos ¿Y el entrenador De élite Que más Que más te gusta O el que te hubiese gustado Si yo hubiese llegado A ser un futbolista profesional Me hubiese gustado Que me hubiese llegado A entrenar ¿Quién? Mira Por ejemplo El Cholo Me gusta mucho Pero luego La filosofía Que tiene Del meterse atrás Me gusta mucho Como entrenador Que te mete mucha caña Que está encima de ti Pero luego No, el que se va Es el mono El profe ahí también Pero sí Entrenadores Como Simeone Bordalás Por ejemplo Ahora Que son tíos Que se ven con carácter Bueno Más si en el En el ciudad cualquiera Le decía Nada Lo tenía en los 90 minutos Aquí Lo escuchaba Lo escuchaba Y en Extremadura ¿Qué entrenador Destacarías tú Por su trabajo? Me ha gustado mucho Y me entrenó Rafa Rincón Rú Sí Tenía las cosas Las ideas muy claras Sabía lo que jugaba Y al equipo El equipo que cogía Lo dejaba arriba O sea Luego en preferente No sé si cogía El Montehermoso Por ahí Pero cuando estuvo En Coria Yo que era juvenil Y subía con él Tenía las ideas muy claras Sabía lo que jugaba Entrenaba para jugar a eso Y Y la verdad que Que me marcó mucho También Rafa Rincón Y tú ¿Has pensado en formarte Algún día como entrenador? Me gusta Pero Soy más de verlo Que de Que de No No es una cosa Que diga Bueno Sí que Me gusta mucho Me gusta mucho El fútbol Me gusta mucho Lo táctico Pero Ahora mismo Pues no lo sé No sé si me vería De entrenador Que a lo mejor En un futuro Sí Me gusta mucho Analizo mucho Los partidos Cuando veo en la tela Analizo muchos partidos Me fijo mucho En El jugador Este no baja Este sube Este ¿Sabes? Lo táctico Lo que es lo táctico ¿No? Todo lo que es Táctica ¿Y qué diferencias ves tú Entre el fútbol actual Y el de antes? Pues que Está ya muy El fútbol está muy avanzado Por ejemplo El tema del bar A mí no me gusta A mí Me gusta más El fútbol De contacto Ahora Cualquier jugador Que lo tocan No sé Se ha vuelto Muy El fútbol Muy Muy de señorita A mí me gusta El fútbol El fuerte El que Te pegas que he pegado El defensa Ahora No hay la picardía Esa que había antes Porque ya Está lleno de cámaras Y todo te ven O sea Le haces algo a un jugador A un delantero Yo soy un delantero Que bueno Que a mí me han pegado mucho Y me han dicho de todo Y bueno Pues yo también era Muy Muy picaro En ese sentido ¿No? Porque Yo era de los que De los que picaba Pero por debajo A mí no se me veía ¿Sabes? El defensa se enfadaba conmigo Pero Pero sin que a mí se me viera Entonces Ahora pues Como que El fútbol y tal Con el VAR y todo Nada más que hagas algo ¿Tú crees que El tema VAR Pierde la esencia Un poco del fútbol? Para mí sí Para mí pierde un poco La esencia del fútbol El que el árbitro El que el árbitro Se confunda O sea Yo creo que Que eso es fundamental Que un árbitro se confunda Es un humano Que un línea Te pite un fuera de juego O no te pite un fuera de juego Por 3 milímetros Es que 3 milímetros para mí 4 milímetros Por ejemplo Hablaban el otro día Del Madrid Del Barça El fuera de juego Por ejemplo Ayer de Semedo O el de Para mí esos fuera de juego Son 3 milímetros Para mí eso no Fuera de juego Para mí un fuera de juego Un metro Que pierdo Mucha ventaja Pero 3 milímetros Por 3 milímetros ¿Tú crees que Voy a llegar antes Al balón? Sí puedes llegar antes Pero Sí Yo también pienso igual A mí me gusta A mí me gusta mucho El fútbol de antes Y de contacto Sobre todo Aparte que Supuestamente El Bar está para No generar esas polémicas Y de hecho Hay polémicas con el Bar Incluso Entonces tampoco Sí La verdad que Hay muchas polémicas Bueno Y quieres ese entrenador Que a Carpin Le ha dejado Su huella Su esencia Marcado ahí Con un cariño especial Hacia él Pues Además de Rafa Rincón Que es lo que te dije Sobre todo Rafa No más por Por esto Sino por Por la forma Que tenía de entrenar Y lo Lo claro Que tenía el fútbol Pero La verdad que Más si allí En Plasencia Los dos años Que está con él Ya te digo Es que ha sido Como un padre A mí me llevaba a casa Me traía Era más que Un entrenador ¿Sabes? Tenía la confianza Si tenía algún problema Para contarle Problemas Para Siempre Siempre me ha hecho una mano Siempre me ha ayudado Sobre todo El tema de las lesiones También Que bueno Y yo creo también El tema de las lesiones Pues bueno También No estás centrado Estás en la universidad También En los primeros años Que llegas allí Y Pero sí La verdad Más si Además Más si siempre Ha sido un entrenador Que me ha gustado mucho Aunque No sé si Lo pensará O de mí O no sé Qué pensará Pero Ya te digo Más si Era tipo cholo Te metía caña Y los entrenamientos Si Si te tenía que decir Igual que cosa Te lo iba a decir a la cara Y iba a ir a por ti Te iba a decir Tío Has fallado esta ocasión En el partido Espabila o no juegas Tío Que llevas tres palos Por ejemplo Sí Sí Te reconocía Tu labor De otra forma Y los viernes Eran típicos ¿No? Era charla Video Un poquito de entrenamiento Y Cervecita Sí La verdad que Pues sí La verdad Y una de las claves Creo que de los equipos De equipos Que se meten En fase De equipos Así que Son esas cosas De equipos De preferentes De terceras Que acaban De entrenar Los viernes Y tal Tienen un Un tiempo Para ellos Para juntarse Para conocerse Y hacer amigos ¿No? Y Y la verdad Que nosotros Lo hacíamos siempre Y ya eso Que luego Pues bueno También los jueves Pues Algunos del equipo Pues nos juntábamos Los jueves universitarios Como decíamos nosotros Bueno ¿Y cómo se produce Esa decisión De dejar de De lado A Ciudad de Plasencia O apartarle De tu carrera Futbolística? No fue apartarlo Fue bueno Fue una decisión A mí me llamó El Chinato Y Ese Yo no Yo como estaba en Corea No podía ir a hacer Pretemporadas A Plasencia Hasta que no empezara La universidad Yo no tenía coche Entonces me llamó El Chinato Y yo empecé a ver Por Fortu Que sabía yo Que se iba a Fortu Que se iba a Tibó Tomé se iba a Barcelona Rafa Fichó por el Por el Chinato Entonces empecé a ver Que como que se desmoronaba Un poco también el equipo Y Que el Chinato Iba a hacer buen proyecto Me dijeron que iba a hacer Proyecto para ascender Era tercera Entonces a mí me gustó También me gustó el proyecto Y Y decidí Estando en Plasencia A cinco minutos Digo Decidí cambiar de aire A ver qué tal A ver Nos habíamos metido dos años en fase Nos habíamos subido La gente Bueno Como que se quedó también El segundo año Nos enchufaron cuatro Aquí en Castuera Nos quedamos un poco Así con mal sabor de boca Y decidí Irme Al Al Chinato ¿Y qué futbolista De todos Con los que has compartido Vestuario Es ese que tú O bueno O que a ti te ha sorprendido Por no haber llegado Más lejos Es que he compartido Con mucha gente En tercera Como he estado En tercera he estado Cinco años Tres De juveniles Y dos De senios Es que en tercera He coincidido con mucha gente Me quedaría a lo mejor Con Jiménez Con el portero Jiménez Que ha jugado en el Cacereño Ha jugado Ha jugado en muy buenos equipos Pero yo Era un portero Que lo veía Para segunda vez De superior categoría De superior categoría Jiménez Era un portero O sea Yo entrenaba Entraba con él Y para meterle un gol Sufrías ¿no? Sí, sí Sufría Siempre Me acuerdo que Cuando estaba con Alejo Que jugó aquí Un año Yo era juvenil De tercer año Y subía Entrenaba siempre Con el tercer Y Alejo me decía Con el interior a un lado Con el interior a un lado Que ahí no llegan los porteros Que no llegan Y me acuerdo mucho Porque este año He acabado aprendiendo de eso La mayoría de los goles Que he metido este año Ha sido por colocar el balón Y no pegarle con fuerza Sino a colocar a un lado Donde no llegan los porteros Bueno y del ciudad ¿Quién es ese que crees Que podía haber llegado más lejos Y no ha llegado Por otras circunstancias? Pues como te he dicho Antes Tomé 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 Ese año Estaba para jugar en tercera Y sé que tuvo ofertas De tercera división Porque yo hablaba mucho con él Tuvo ofertas Bueno yo creo que Tuvo ofertas ahí Que el Coria Se lo querían traer aquí a Coria Porque a mí me estuvo preguntando Y eso Luego se fue a trabajar a Barcelona Y como que lo dejó Ya un poco apartado Bueno y sabrías decirme Un once Del ciudad de Plasencia Sí hombre Complicado Bueno De portero De portero Sergio Además lo he jugado En el Chinato Extremo O extremo Lateral izquierdo Pondría A Fusky Bueno no Fusky era derecho ¿No? No Fusky juega Juega Bueno Actualmente juega De lateral izquierdo Fusky Lateral izquierdo Fusky De centrales Verti Y Fortu De Lateral Derecho ¿Quién teníamos ese año De lateral Bueno A Rafa Rafita Calavera Sí sí Jugaba con nosotros A veces jugaba De central Otras veces jugaba De lateral De derecho En el medio del campo Pondría A Tomé Y a Javier Gal Esa fuerza En una banda Metería A Tibó En la otra Pero es que luego me voy a quedar Con Santi ahí colgado Porque Santi también Jugaba muy bien Bueno Ponemos un banquillo Ponemos un banquillo fuerte Éramos muchos Pues en la otra banda Metería a Toti Toti Un buen futbolista Todavía es muy joven Y luego arriba Pues Oliva Y Alejo Y eso que Oliva la temporada Que yo llegué Estaba ahí delantero Y La boca Le mataba Con los árbitros Bueno La boca y los brazos Y la ropa Le daba una Pero También necesitábamos Eso Era un tío Oliva Es un tío Que se mataba Por el compañero Y luego lo ha demostrado Luego A mí me sorprendió La época que llegó al Chinato Que ahora luego se fue A Las Palmas Que cuando estuvo en el ciudad En el ciudad no estaba centrado Cuando yo llegué al ciudad Oliva no estaba centrado Pero luego en el Chinato Todo lo que remataba Era gol Le ponías un melón Te lo remataba Y metías gol Pero en la época del ciudad Cuando yo llegué La segunda parte De la temporada Estuvo Estuvo mal Sobre todo por las expulsiones Sí Yo le vi En un partido Que Bueno Le sacaron Y a los Cinco minutos Fue expulsado Por Roja Directa No recuerdo No recuerdo El rival Y luego Se formó una tangana Fuera de Sí Algo así Pasó Pero No recuerdo El rival Y bueno Y luego de banquillo Pues Antonio Santi Diego Talavera ¿Quién más? Si es que Si es que éramos muchos La verdad En estos dos Edu Dimas Fíjate Edu Dimas En la segunda temporada Hice un temporadón Que metió 15 o 16 goles Sí Llegó a quedar pichichich Y luego cerca estuvo ¿No? Estuvo cerca Sí Yo fui a La segunda fase De ascenso No la jugué Jugué La ida Y en la vuelta El entrenamiento antes Alejo me pegó Una hostia en la nariz Que me quedó Sí, sí Tuve que ir al hospital Y todo Y me la desvié un poco Tuve toda la nariz Y no Decidí no ir Porque Es que no iba a poder jugar Es que Fue un viernes Jugábamos el domingo Y Y el sábado Tenía una inflamación En la nariz Y todos los ojos negros Y Y fue sin querer Jugando un partido Contra el Tjornal Un partido así De entrenamiento Como entrenábamos En el mismo campo Jugando así un partido Me Me pegó un codazo Sin querer Y Pero me quedó caos Mira Te dice oficial Ser Ocho ¿Renueva Carpin Con el Moroleja? Bueno Eso Qué cabrón Si este está En el nato Eso no se sabe Todavía Estamos muy pronto Como yo digo Te empiezan a llamar Los equipos Ahora en junio Y dice Ahora en junio Todavía no sabes Lo que va a hacer uno Ahora gusta Disfrutar de la familia Y Y un poquito el verano ¿No? Sí Desconectar del fútbol Lo que pasa que Como este año Hemos tenido el tema Del coronavirus Parece que Hemos acabado la temporada Ya hace tres meses Y es que realmente Ahora estaríamos Acabando la temporada Claro ¿No? Y que todavía Joder Los equipos de fase ascenso Que ojalá suba El ciudad otra vez Y el chinato Ojalá suba El chinato tercera Eh No te digo Si es que no han jugado todavía O sea No sabes lo que va a pasar No sabes si el ciudad A lo mejor El ciudad está en preferente O el chinato está en tercera Equipos donde he jugado El moraleja No sabes el proyecto Todavía que va a hacer Entonces A mí me decían hoy De hecho ¿Qué pasa? Que el ciudad no anuncia Ningún fichaje Pero si es que no podemos Anunciar ningún fichaje Si es que estamos jugando fase Estamos ya Estamos Están entrenando Empezaron ayer los entrenamientos Sí Lo sé por Rafa Rafa me llevo muy bien Y No sé Mira Te han dejado por aquí Carlos Serfi Carpin Paquete Renovado con el Serfinés Fútbol Sala Supongo ¿No? Con el Serfinés Ese todos los años Estoy renovado Para las 24 horas De todos los pueblos ¿No? Sí La verdad que Nos juntamos Un Unos amigos Y jugamos todas las 24 horas Por ahí Oficial Ser8 Huele a vuelta Al Cepichinato Tiene mucha gana Cuña Cuña es una de las personas De Malpartida Que me llevo Un gran amigo La verdad que he hecho Muy buenos amigos también Aquí en Malpartida Y Y ahí en Plasencia Bueno ¿Cómo ves al Ciudad En la fase de ascenso? Pues Lo estoy siguiendo un poco Sobre todo por Rafa Y tal Que Me parecía raro Que no estuviera jugando Este año Y ya luego Cuando se hizo en el Ciudad Pues sí que lo seguí Y Lo veo fuerte Lo veo Que tiene jugadores Que son de categoría superior Son de preferente Muchos de ellos Lo veo fuerte Según No sé Los entrenadores No sé qué entrenadores tiene Tiene a Inclan Y a Juanito A Inclan Inclan sí que me ha entrenado Por ahí algunos días Que no estaba más Y eso Y Lo veo fuerte Sí Rafa Rafa atrás Le da mucha Mucha confianza al equipo Chule adelante Que Joder Que es un tío Que ha metido muchos goles En preferente Lo único es eso Luego la fase de ascenso Es Ya te digo Es tener un poco de suerte También A nosotros nos pasó eso Que Cuando tienes que tener Esa pizca de suerte No la tienes O eres muy superior Muy superior Y se te nota muy superior O tienes la pizca esa de suerte Que En una jugada O O un jugador Que esté Sería Que esté Sería bien Lo enchufe Y Ojalá Ojalá Suba A través de la ciudad Porque la ciudad Es donde se merece Estar en preferente O más arriba Te dice Masi Cuídate mucho Carpín Ya hablamos Tengo que dejar la entrevista Un abrazo crack No rajes mucho de mí Sí Eso es lo que Lo que piensa Él Que raje de Cabrón Bueno Y cómo ves al ciudad Sigues tú La evolución de ciudad Crees que va para arriba Para adelante Está estrancado La verdad que El año que me fui Y luego que se quedó El equipo Bueno se quedó un poco Ya te digo Luego que bajaron Que bajó el ciudad No he jugado nunca Contra el ciudad En los dos años Que estuve en el chinato Por lesión Y por sanción No he jugado contra el ciudad Pero sí que lo veía Un poco flojo Respecto al equipo Que teníamos nosotros Y bueno Este año Ahí en En regional No se están haciendo Las cosas mal Para subir a tercera Y una ciudad Como Plasencia Que tiene Grandes jugadores Y eso El ciudad Tiene que estar arriba Pero de preferente Arriba Está el chinato Que Joder Que es un pueblo Que está al lado de Plasencia Que tampoco tiene Muchos habitantes Y tiene muchísima gente De pueblo De alrededor De Plasencia De gente que viene A estudiar a la universidad Pues el ciudad Yo creo que tiene que estar igual Que el chinato Son equipos Que tienen que estar ahí arriba ¿Y qué opinas Del tema Redes sociales? Está bien El tema De las redes sociales En el futuro Está muy bien Porque al fin y al cabo Te acabas enterando de todo A la gente joven También le gusta mucho Bueno Que saques la alineación Pues te veas ahí El verse en fotos O vídeos Ahora que se graban Mucho los partidos Te gusta que te graben Los partidos Sobre todo Bueno este año Con los goles Que he emitido Que la verdad Que en la fase De preferente Pues he emitido Muchos goles Y seguro más Si tendrás goles míos Que ya se los pediré Algún día Pero Que te graben Y eso Y ves los goles Ves muchos fallos El fútbol En sí Claro Luego los entrenadores Parece que no Pero los entrenadores De preferente Luego hacen un trabajo Muy grande En el tema De estudiar al rival Porque luego Llegas el viernes Y te pones media hora Allí de vídeo Dices Joder Dices Todo esto es lo que estás haciendo Para estudiar al rival Y todo eso Para enseñarte a ti Para que sepas Cómo juega el rival Para ir a A machacarle un poco Los defectos Con tus virtudes Bueno Y alguna anécdota Que quieras compartir No sé Se han contado Es que Os he seguido mucho Las entrevistas Se han contado muchas El tibó Con la laca Que yo estaba en el campo Y flipaba Pero es que Tibó es un chaval Buenísimo Que fuera del campo Bueno fuera y dentro del campo Es una maravillosa persona Porque vamos Conmigo ha sido Uno de mis mejores amigos Allí en En Plasencia Y en el ciudad Y claro Lo ves que Que pide la laca allí Pero estás tonto Ponte a jugar Pero es que encima El tío pide la laca Y coge Y la siguiente jugada Mete gol ¿Sabes? Y nos vamos Cero uno Ganando Para casa Y dices Claro Entonces claro Pues ya pues Te empiezas A cachondearte Vamos que Tibó necesitaba En el banquillo Más que agua Laca Sí no La laca El secador Era bueno La verdad Que nos reíamos mucho Había un grupo Muy bueno Luego Tomé con el móvil Que cada dos portes Lo perdía Y se lo encontraba Masi Santi Santi siempre Con sus bromas Santi era muy bromista En los entrenamientos Y todo Le gustaba la broma Luego también Se la hacíamos a él Pero A ella no le gustaría tanto ¿No? Sí La verdad Y también Su padre También Que futbolero Vamos Iba a todos los partidos Su padre Me acuerdo Me acuerdo yo Y bueno Y él subió a jugar A Jack Pornal Y siempre estaba Y su padre Siempre se acuerda mucho De mí ¿Y qué opinas tú Sobre Álvaro Merino Y la gestión Al frente del club Junto a su directiva? Pues mira Yo cuando llegué No sabía De la existencia De las deudas Que tenía el ciudad Porque bueno Yo llegué allí No sabía del club Tampoco sabía mucho Sabía que había estado En mi tercera Que estaba en preferente Que iba muy bien Y Álvaro me contó Lo de las deudas Que tenía el ciudad Los inversores Y tal Que tenía Y no sé Si a día de hoy Ya está salda la deuda Creo que sí Que cuando yo llegué Ya la tenía ahí Casi Sí, ya ha llevado unos añillos Que ya lo ha solucionado Claro Entonces El tema es Que prácticamente Álvaro Merino Ha saldado en la deuda Con su trabajo El trabajo que ha estado haciendo Pues la verdad Que lo veo muy bien O sea La gestión que ha hecho Del ciudad Es muy buena Y ahora Pues bueno Ya que no tiene la deuda Pues a seguir para arriba Y Yo creo que al ciudad Sí que le ha matado un poco Lo de Lo de la deuda De esto Porque Nosotros íbamos a jugar En coches De jugadores ¿No? El material Todo el material Lo traía más Si lo llevaba Si tenía que traer agua Era él O sea Era un Un buen club Porque éramos todos amigos Pero a nivel De 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 cosas Que tenía que tener un club Por ejemplo Como tiene Como ha tenido el Chinato Cuando ha estado Como el Moraleja Tema de De ropa De cosas De De equipo Pues no lo tenía Por Pienso yo que por la deuda Que Que ahora sí que lo estoy viendo Que 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 se están haciendo muchas camisetas De entrenamiento De Y se está promocionando mucho En Ciudad de Plasencia Sobre todo en las redes sociales Entonces yo creo que Si Si asciende En preferente Pues la gente La gente va a ver Que Que bueno Que el ciudad Va para arriba La gente va a querer jugar en Ciudad Hay mucho En Plasencia Hay mucho fútbol Hay muchos equipos juveniles ¿No? Está Está la UPE Todos los chavales Que salen de la UPP De Juvenil No juegan En la UPE De Tercea Y de ahí Puede aprovechar mucho Incluso Del Ciudades Juvenil Puede aprovechar mucho Del Ciudades Y fichar a gente joven Que en preferente Es lo que Lo que se está llevando ahora Mucha gente joven Competitiva Y eso ¿Y qué opinas tú De esa rivalidad Entre UPE Ciudad? ¿Tú la viviste? ¿La llegaste a vivir? ¿La sufrir? Sí Sí La llegué a sufrir La verdad que Claro Yo Llegué allá de Ciudad Y la rivalidad se notaba O sea La semana que jugabas Contra la UPE Se notaba Y Como es La El derbi Del Valle Del Jerte ¿No? Y ponían carteles Y tal Me acuerdo yo El primer año Que subió El año que subió La UPE Que hicieron un cartel Claro Íbamos ahí juntos Primero contra segundo Hicieron un cartel De la UPE Y de nosotros Y salía Celebrando yo un gol Con Quiquino Con Tomei Y eso Y la verdad pues te gusta Y la rivalidad Dice Yo soy de Ciudad Y hay que ir por la UPE A tope Pero luego nos cogió la UPE Nos ganó la Liga Contra nosotros Y nos metió cinco Nos metió cinco goles Luismi Me acuerdo yo Yo no había jugado nunca Contra Luismi Y decían Guau Luismi Luismi Cuidado con Luismi Cuidado con Luismi Y lo demostró Y lo demostró Y digo Hostia Menudo delantero Bueno pero Hay que intentar evitar Esa Esa guerra Porque al final No va bien A ningún lado No puedes estar aquí Tiene que ser una rivalidad Una rivalidad sana Dentro del campo Y fuera Por ejemplo Aquí la rivalidad De Moraleja Con el Coria Antes era mucho más La rivalidad Ahora sigue siendo Una rivalidad Pero una rivalidad sana Muchos jugadores De Coria Están seguidos Al Moraleja Entonces es de lo que Se tiene que Que surtir Por ejemplo El Ciudad Con la UPE Y la UPE De Ciudad Dejarse jugadores Plasencia Plasencia Yo creo que Tendría que tener Un equipo Superior A tercera Sobre todo Mira te dice Oficial Ser 8 ¿Es cierto que te fuiste De la Virgen de la Luz Porque no sabías Ni dónde estaba? Menudas anécdotas También En Malpartida Me sacaban por allí De fiestas Malpartida También Tenían mucho peligro También los de Malpartida Tienen mucho peligro Pues nada Carpin Agradecerte El ratito Porque no llega Ninguna pregunta Por aquí Y también Bueno Ya Llegan unos momentos En los que ya nos dejan salir Nos gusta hacer cosas Y Y nada Agradecerte Tu disposición Y El haber pasado este ratito contigo Pues nada Igualmente Y muchas gracias por todo Bueno Espero verte pronto Por los campos Y A ver si pronto te veo por el ciudad Que Te queda mucho fútbol Todavía en esas piernas Pues sí Pues eso Que Hacienda el ciudad este año Y el chinato Los dos Los dos Ojalá 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 Bueno pues muchísimas gracias Bueno pues nada Gracias Un abrazo Hasta luego Adiós